No me lo tengas en cuenta Sabes que un mal día lo tiene cualquiera Pensé que la caída sería perfecta Pensé que tocaría tierra No me lo tengas en cuenta Una mala vida la tiene cualquiera Pensé que la caída sería perfecta Pensé que tocaría tierra Mar que no existan esperando los corazones La primera de la lista Cualquier rosista esperando los golpes La primera de la lista No me lo tengas en cuenta Todo se rompía Yo te buscaba tientas Jugaba con la suerte No le daba vueltas Estaba tan perdida Cualquier rosista esperando los golpes Soy la primera de la lista Cualquier rosista esperando los golpes Soy la primera de la lista Y últimamente tengo tres actas Que no merezco No me lo dejo Y últimamente tengo tres actas Me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco